Te amo Si voy soñando a tu lado Llevo en mi vida la certeza De que juntos lo alcanzamos Que es mi gracia sostener el norte Que el Señor ha puesto en nuestras manos Que he dejado las heridas y sin miedos Por completa me he entregado Ya no suma dos, uno más uno Ya no es egoísmo nuestro aliado Somos uno en vez de dos En nuestro pacto Ya no hay perdedor en las batallas Ya no hay orgullo en este trato Que una vez el cielo vio Que nos juramos Que es mi gracia sostener el norte Que el Señor ha puesto en nuestras manos Que he dejado las heridas y sin miedos Por completa me he entregado Ya no suma dos, uno más uno Ya no es egoísmo nuestro aliado Somos uno en vez de dos En nuestro pacto Ya no hay perdedor en las batallas Ya no hay orgullo en este trato Ya no hay orgullo en este trato Que una vez el cielo vio Que nos juramos Ya no suma dos, uno más uno Ya no es egoísmo nuestro aliado Somos uno en vez de dos En nuestro pacto Ya no hay perdedor en las batallas Ya no hay orgullo en este trato Ya no hay orgullo en este trato Que una vez el cielo vio Que nos juramos Ya no hay orgullo en este trato Ya no hay orgullo en este trato Ya no hay orgullo en este trato Entonces, hoy se nos cubemos Ya no hay orgullo en este trato